Menos tu vientre, todo eso es fútbol Menos tu vientre, todo el futuro fugaz, pasado Volteo y turbio, menos tu vientre, todo es fútbol Menos tu vientre, claro y profundo Menos tu vientre, todo eso es fútbol Menos tu vientre, todo el futuro fugaz, pasado Volteo y turbio, menos tu vientre, todo eso es fútbol Menos tu vientre, claro y profundo Menos tu vientre, todo el futuro fugaz, pasado Gracias por ver el video.